Tenemos detalles e imágenes fuertes también de un operativo policial que fue exitoso. Esto se trata de una persecución que inició en un sector de la capital y terminó con la captura de cuatro delincuentes. Se trata de una persecución policial que inició en un sector de la avenida La Castellana, zona 8 de la capital guatemalteca. Los uniformados recibieron información sobre la presencia de asaltantes en ese lugar y activaron los protocolos de reacción inmediata. Fue a la altura de los puentes gemelos, en cercanías del Trebor, cuando finalmente lograron reducirlos al orden. La versión inicial señala que son responsables de tomar por asalto a los tripulantes y pasajeros de un autobús de la ruta 40R a inmediaciones del Boulevard Liberación. Al ubicarlos y tenerlos bajo control, les incautaron una pistola con la que se supone cometieron el atraco y nueve celulares. También resultó un hombre herido con arma blanca, quien narró cómo ocurrió el asalto. Que se ve que el asalto fue para allá, yendo para el parque. Sí, adelante de Pamplona. Cabal adelantito de Pamplona empezaron a asaltar, pero fue en términos como en unos dos, tres minutos que ellos... Todos se subieron juntos en la puerta delante. Sí, todos se subieron para allá. ¿Qué empezaron así? Hasta pagaron pasaje, nada. Ellos solo, ya cuando se pararon, solo se subió un chavo de esos morenos a disquecantar y le dijo a la chava, dígame una palabra, y ella dijo, esto es un asalto. Y ahí empezaron a robarle a todos. ¿Sacaron armas? Sí, tenían un arma, pero esa tampoco está, creo yo. Ah, sí, porque la habían dejado botada de plano. ¿Amenazaron con arma? Sí, con el arma y con la navaja que cargaba el otro. ¿Y las mujeres qué hacían? Ellas les estaban pegando a las otras señoras, quitándole las cosas. Y a los chavos que se asustaron, también les estaban pegando. O sea, que las mujeres le pegaban a las pasajeras, quitándole las cosas. Sí, para quitarle las cosas. Hasta los hombres, porque unos chavos que tenían miedo, hasta ellos les estaban pegando. La policía procedió a la consignación de los señalados a Torre de Tribunales, donde fueron plenamente identificados Rosa Berenice Adamaris Bravatis Arana, de 18 años, Katherine Samantha Contreras, de la misma edad, Josué Alexander Hernández Tejada, de 20 años, y Heriberto Pop Chen, de 25. Todos enfrentan cargos por asalto agravado, portación ilegal de arma de fuego e intento de asesinato. Esta noche, duermen en la cárcel.